Hablas de esta cuestión y este cierre difícil que tuviste en la parte de la organización. De las finales perdidas, porque las victorias me quedan claras, ¿no? Hay muchas cosas. De las finales perdidas, ¿tú en todas entraste al vestidor? ¿Cuál fue el vestidor más difícil de las finales perdidas que tengas marcado? Desde la primera época hasta Pachuca. ¿Qué digas? Mira, siempre una derrota es bien difícil. Es bien difícil porque te quedas a la orilla de la excelencia. Porque, lógico, cada una tiene circunstancias distintas. El árbitro, ¿qué lo otro? La que perdimos con Pumas, la que perdimos con Toluca, que los tres expulsados. O sea, son ingredientes que a lo mejor es una curita para el árbitro. Sí, sí, claro, nos robaron y todo lo que decimos. Yo creo que en cuestión deportiva, en cuestión deportiva, la de Pachuca. Porque el equipo... No había manera de que... Fue un capricho el fútbol. El equipo fue espectacular. El año, el cómo jugaba, el estadio lleno. Fue la temporada de enero a diciembre del 2016. ¿Se habló en ese vestidor o no se habló nada? O sea, tan duro fue esa... Sí, fue muy... En silencio lo tengo muy marcado ya en el estadio, ¿no? Desde el campo, desde el campo, desde el campo ya estaba, o sea, yo me acuerdo, yo estaba con mi papá que vino de México a la final, viéndola y estás con la emoción de que dices, bueno, ya ahorita en tiempo extra lo tenemos que terminar. Porque ese juego había sido, yo creo que fue la noche histórica del Conejo Pérez. Y, como te digo, Monterrey, un equipazo, estaba en el top. Era como la transición entre los viejos y los nuevos, ¿no? En muchos que estaban, muchos mentiranos. Sí, no, sí, sí, a ver, fue una integración impresionante. Carlos Sánchez venía de arriba al play campeón. Bueno, no estuvo en esa final. No estuvo en la final y lo de Cardo ya ves que es un multitema de... Uy, ya me estaba olvidando. Ahorita lo platicamos, claro. No, ya que nos quedamos sin Cardo, ¿no? Cardona en un nivel impresionante. El mejor Cardona, creo que podemos presumir Cardona, pero para Pabón sabemos lo que fue Pabón, pero Cardona vimos el mejor Cardona que nos tocó ver. Todos promedianos, creo que eran ocho goles. Era impresionante, entonces yo me acuerdo, cuando cayó el gol, le doy cuenta que a mí me partieron, porque aparte tienes que bajar, güey. Yo me acuerdo que agarro el elevador y justo venía el elevador del tercer piso y en él venía gente de la federación con patrocinadores, güey. Puta, yo me recargué y madre, güey, me solté a llorar y me agarró una gente de la federación y bueno, ya. Ahí como que yo saqué eso y ya después entré al campo y a todos darle fuerza... Intentar tú no romperte frente, no quebrarte. Al motagargano, a todos, a todos era levantar, órale, ya, vamos a darle, es esto, son caprichos del fútbol, o sea, si esta final... Se juega diez veces las ganas. Diez veces, sí, o si se la pone esas diez mil aficionados, sin que sepan el resultado, te van a decir, no puede ser. Así es el fútbol y ni modo, pues ellos supieron aprovechar la oportunidad y se acabó. Yo creo que esa fue la más, porque ahí hubo, no hubo extras, no hubo ingredientes extras que... No era todo deportivo, no te robaron, no puedes reclamarla a nadie. No había justificativos, porque habías hecho todo, la verdad. Esa noche, ¿cuántos tiros a gol hubo? ¿Cuántas opciones? O sea, fue, o sea, el gol luego, luego. Entonces, dices, bueno, así es el fútbol. Eso. Y bueno, Diego, y sobre todo los momentos futbolísticos, y tristemente lo de Carlos, que no pudo jugar. Gracias.